Uy, en Sequi Versus probamos todos los locales de comida rápida y creo que ya llegó el momento de empezar a buscar burgers artesanales Bueno, ahora tenemos el desembarco, Dante, ¿estás preparado para probar las papas de... ¿Estabas comiendo unas papas sin avisarme? Ah, bueno Estás probando el corbatero, ¿estás bien? Bueno, vamos a empezar, primero, muy linda la caja del desembarco, es preciosa, me gusta mucho el packaging que tiene Esto de presentación creo que es un 9, están como... Estas sí están un poco húmedas, ¿ves? Que se dobla, estas sí están húmedas La hamburguesa, esta es una hamburguesa doble con cheddar y bacon y huevo también Se la ve muy bien, muy buena jugosidad la hamburguesa Me gusta porque en esta se siente la yema del sabor de la yema del huevo Se puede llevar de puntaje un 8, medio puntito menos por el sabor, que el otro lo noté más intenso Antes de que te vayas, seguime, para más contenido, suscríbete al canal de YouTube Y si querés ver el vídeo completo, lo tenés en el canal, ahora sí, nos vemos, chau